Si es que yo te cuento En el momento que te vi, no Imaginé que eras así, oh Pero ahora que te conocí, yo Siento que me muero por ti Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Te lo quiero confesar Que muchas veces te lo intenté contar Pero me lo tuve que callar para no arruinar Por miedo a que tú me vayas a dejar Pues me conformo con tu amistad Aunque me sienta mal Porque nosotros nunca vamos a estar Contigo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver la cosa que no pude ayer Yo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver la cosa que no pude ayer En el momento que te vi, no Imaginé que eras así, oh Pero ahora que te conocí, yo Siento que me muero por ti Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Cuando no sé de ti te juro que yo me desespero Dime cuánto demora y espero No sé cabrón si yo te conozco recién pero ahora siento que te quiero Y yo quisiera invitarte a salir Pero no tengo dinero Aunque prefiero hacerte canciones Contigo paga ser sincero Es que tienes unos ojos que iluminarían Manhattan Y una voz hermosa que mil paisajes retrata ¿Acaso no ves que cuando camina de filas Miremos el cielo hasta que se ponga lila? Lo que pasó, lo que pasó es que usted me enamoró No sé que si fuiste tú o si acaso el que soy yo Pero ahora dime qué pasó Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Contigo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver la cosa que no pude ayer Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro te pierdo Seguro te pierdo Si es que yo te cuento En el momento que te vi Imaginé que eras así Pero ahora que te conocí Pero ahora que te conocí Yo siento que me muero por ti Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Te lo quiero confesar Te lo quiero confesar Que muchas veces te lo intenté contar Pero me lo tuve que callar para no arruinar Por miedo a que tú me vayas a dejar Pues me conformo con tu amistad Aunque me sienta mal Porque nosotros nunca vamos a estar Contigo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver la cosa que no pude ayer Contigo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver la cosa que no pude ayer En el momento que te vi Imaginé que eras así Pero ahora que te conocí Siento que me muero por ti Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Cuando no sé de ti te juro que yo me desespero Dime cuánto demora y espero No sé cabrón si yo te conozco recién Pero ahora siento que te quiero Y yo quisiera invitarte a salir Pero no tengo dinero Aunque prefiero hacerte canciones Contigo paga ser sincero Es que tienes unos ojos que iluminarían Manhattan Y una voz hermosa que mil paisajes retrata ¿Acaso no ves que cuando camina de filas Miremos el cielo hasta que se ponga lila? ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que usted me enamoró No sé que si fuiste tú o si acaso el que soy yo Pero ahora dime qué pasó Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Si es que yo te cuento En el momento que te vi No Imaginé que eras así Pero ahora que te cuento Pero ahora que te conocí Pero ahora que te conocí Siento que me muero por ti Si es que yo te cuento Si es que yo te cuento Pero nunca vamos a estar Pero nunca vamos a estar Contigo la paso yo Te digo por qué Me hiciste ver la cosa que no pude ayer Contigo la paso yo Te digo por qué Me hiciste ver la cosa que no pude ayer En el momento que te vi No Imaginé que eras así Pero ahora que te conocí Siento que me muero por ti Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Cuando no sé de ti te juro que yo me desespero Dime cuánto demora y espero No sé cabrón si yo te conozco recién Pero ahora siento que te quiero Y yo quisiera invitarte a salir Pero no tengo dinero Aunque prefiero hacerte canciones Contigo paga ser sincero Es que tienes unos ojos Que iluminarían Manhattan Y una voz hermosa Que mil paisajes retrata ¿Acaso no ves que cuando camina de filas Miremos el cielo hasta que se ponga lila? ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que usted me enamoró No sé que si fuiste tú o si acaso el que soy yo Pero ahora dime qué pasó Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo 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 Te lo quiero confesar Que muchas veces te lo intenté contar Pero me lo tuve que callar Para no arruinar Por miedo a que tú me vayas a dejar Pues me conformo con tu amistad Pues me conformo con tu amistad Pero ahora que te conocí Yo siento que me muero por ti Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Cuando no sé de ti te juro que yo me desespero Dime cuánto demora y espero No sé cabrón si yo te conozco recién Pero ahora siento que te quiero Y yo quisiera invitarte a salir Pero no tengo dinero Aunque prefiero hacerte canciones Contigo paga ser sincero Es que tienes unos ojos Que iluminarían Manhattan Y una voz hermosa Que mil paisajes retrata ¿Acaso no ves que cuando caminas de filas Miremos el cielo hasta que se ponga lila? ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que usted me enamoró No sé que si fuiste tú O si acaso es que soy yo Pero ahora dime qué pasó Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Contigo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver las cosas que no pude Ayer contigo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver las cosas que no pude Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Si es que yo te cuento Si es que yo te cuento Si es que yo te cuento En el momento que te vi No Imaginé que eras así Pero ahora que te conocí Siento que me muero por ti Si es que yo te cuento Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Te lo quiero confesar Que muchas veces te lo intenté contar Pero me lo tuve que callar Para no arruinar Por miedo a que tú me vayas a dejar Pues me conformo con tu amistad Aunque me sienta mal Porque nosotros nunca vamos a estar Contigo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver las cosas que no pude Ayer contigo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver las cosas que no pude Ayer En el momento que te vi No Imaginé que eras así Oh Pero ahora que te conocí Yo Siento que me muero por ti Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Cuando no sé de ti Te juro que yo me desespero Dime cuánto demora y espero No sé cabrón si yo te conozco recién Pero ahora siento que te quiero Y yo quisiera invitarte a salir Pero no tengo dinero Aunque prefiero hacerte canciones Contigo pa' ser sincero Es que tienes unos ojos Que iluminarían Manhattan Y una voz hermosa Que mil paisajes retrata ¿Acaso no ves que Cuando caminas de filas Miremos el cielo Hasta que se ponga lilás? ¿Y qué pasó? Lo que pasó Es que usted me enamoró No sé que si fuiste tú O si acaso es que soy yo Pero ahora dime qué pasó Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Seguro que pierdo Seguro que pierdo Si es que yo te cuento Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Te lo quiero confesar Que muchas veces te lo intenté contar Pero me lo tuve que callar para no arruinar Por miedo a que tú me vayas a dejar Pues me conformo con tu amistad Aunque me sienta mal Porque nosotros nunca vamos a estar Contigo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver las cosas que no pude ayer Contigo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver las cosas que no pude ayer En el momento que te vi Imaginé que eras así Pero ahora que te conocí Siento que me muero por ti Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Cuando no sé de ti te juro que yo me desespero Dime cuánto demora y espero No sé cabrón si yo te conozco recién Pero ahora siento que te quiero Y yo quisiera invitarte a salir Pero no tengo dinero Aunque prefiero hacerte canciones Contigo paga ser sincero Es que tienes unos ojos que iluminarían Manhattan Y una voz hermosa que mil paisajes retrata ¿Acaso no ves que cuando caminas desfilas Miremos el cielo hasta que se ponga lilás? Lo que pasó Lo que pasó es que usted me enamoró No sé que si fuiste tú o si acaso el que soy yo Pero ahora dime qué pasó Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Contigo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver la cosa que no pude Ayer contigo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver la cosa que no pude Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro te pierdo Seguro te pierdo Si es que yo te cuento Yeah En el momento que te vi No Imaginé que eras así Oh Pero ahora que te conocí Yo Siento que me muero por ti Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Oh Te lo quiero confesar Que muchas veces te lo intenté contar Pero me lo tuve que callar Para no arruinar Por miedo a que tú me vayas a dejar Pues me conformo con tu amistad Aunque me sienta mal Porque nosotros nunca vamos a estar Contigo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver la cosa que no pude Ayer Contigo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver la cosa que no pude Ayer En el momento que te vi No Imaginé que eras así Oh Pero ahora que te conocí Yo Siento que me muero por ti Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Cuando no sé de ti te juro que yo me desespero Dime cuánto demora y espero No sé cabra si yo te conduco recién pero ahora siento que te quiero Y yo quisiera invitarte a salir pero no tengo dinero Aunque prefiero hacerte canciones contigo para ser sincero Es que tienes unos ojos que iluminarían Manhattan y una voz hermosa que mil paisajes retrata ¿Acaso no ves que cuando caminas de filas miremos el cielo hasta que se pongan lilas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que usted me enamoró Yo la paso bien Te digo porque me hiciste ver la cosa que no fui Si es que yo te cuento todo lo que siento Seguro te pierdo, seguro te pierdo Si es que yo te cuento Si es que yo te cuento Si es que yo te cuento En el momento que te vi, no Imaginé que eras así Pero ahora que te conocí Pero ahora que te conocí Siento que me muero por ti Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Te lo quiero confesar Que muchas veces te lo intenté contar Pero me lo tuve que callar para no arruinar Por miedo a que tú me vayas a dejar Pues me conformo con tu amistad Aunque me sienta mal Porque nosotros nunca vamos a estar Contigo la paso bien Te digo porque me hiciste ver la cosa que no pude ayer Contigo la paso bien Te digo porque me hiciste ver la cosa que no pude ayer En el momento que te vi, no Imaginé que eras así Pero ahora que te conocí Siento que me muero por ti Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Cuando no sé de ti te juro que yo me desespero Dime cuánto demora y espero No sé cabras el chote con dos corres cien Pero ahora siento que te quiero Y yo quisiera invitarte a salir Pero no tengo dinero Aunque prefiero hacerte canciones Contigo paga ser sincero Es que tienes unos ojos que iluminarían Manhattan Y una voz hermosa que mil paisajes retrata ¿Acaso no ves que cuando camina de filas Miremos el cielo hasta que se ponga lila? Lo que pasó Lo que pasó es que usted me enamoró No sé que si fuiste tú o si acaso el que soy yo Pero ahora dime qué pasó Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Contigo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver las cosas que no pude ayer Contigo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver las cosas que no pude Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro te pierdo Seguro te pierdo Si es que yo te cuento Si es que yo te cuento Si es que yo te cuento En el momento que te vi No Imaginé que eras así Oh Pero ahora que te conocí Yo Siento que me muero por ti Si es que yo te cuento todo lo que siento Seguro que pierdo, seguro que pierdo Te lo quiero confesar, que muchas veces te lo intenté contar Pero me lo tuve que callar para no arruinar Por miedo a que tú me vayas a dejar Pues me conformo con tu amistad Aunque me sientan mal, porque nosotros nunca vamos a estar Contigo la paso bien, te digo por qué Me hiciste ver la cosa que no pude ayer Contigo la paso bien, te digo por qué Me hiciste ver la cosa que no pude ayer En el momento que te vi, no Imaginé que eras así Pero ahora que te conocí, yo siento que me muero por ti Si es que yo te cuento todo lo que siento Seguro que pierdo, seguro que pierdo Cuando no sé de ti te juro que yo me desespero Dime cuánto demora y espero No sé cabrón si yo te conozco recién, pero ahora siento que te quiero Y yo quisiera invitarte a salir, pero no tengo dinero Aunque prefiero hacerte canciones, contigo paga ser sincero Es que tienes unos ojos que iluminarían Manhattan Y una voz hermosa que mil paisajes retrata ¿Acaso no ves que cuando caminas de filas Miremos el cielo hasta que se ponga lila? Lo que pasó, lo que pasó es que usted me enamoró No sé que si fuiste tú o si acaso el que soy yo Pero ahora dime qué pasó Si es que yo te cuento todo lo que siento Seguro que pierdo, seguro que pierdo Contigo la paso bien, te digo por qué Me hiciste ver las cosas que no pude ayer Contigo la paso bien, te digo por qué Me hiciste ver las cosas que no pude ayer Si es que yo te cuento todo lo que siento Seguro te pierdo, seguro te pierdo Si es que yo te cuento En el momento que te vi, no Imaginé que eras así Pero ahora que te conocí, yo Siento que me muero por ti Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo, seguro que pierdo Te lo quiero confesar Que muchas veces te lo intenté contar Pero me lo tuve que callar para no arruinar Por miedo a que tú me vayas a dejar Pues me conformo con tu amistad Aunque me sienta mal Porque nosotros nunca vamos a estar Contigo la paso bien, te digo por qué Me hiciste ver las cosas que no pude ayer Contigo la paso bien, te digo por qué Me hiciste ver las cosas que no pude ayer En el momento que te vi, no Imaginé que eras así Pero ahora que te conocí, yo Siento que me muero por ti Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Cuando no sé de ti te juro que yo me desespero Dime cuánto demora y espero No sé cabrón si yo te conozco recién Pero ahora siento que te quiero Y yo quisiera invitarte a salir Pero no tengo dinero Aunque prefiero hacerte canciones Contigo paga ser sincero Es que tienes unos ojos que iluminarían Manhattan Y una voz hermosa que mil paisajes retrata ¿Acaso no ves que cuando caminas desfilas? Miremos el cielo hasta que se ponga lila ¿Qué pasó? Lo que pasó es que usted me enamoró No sé que si fuiste tú o si acaso es que soy yo Pero ahora dime qué pasó Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Contigo la paso Te digo por qué Me hiciste ver las cosas que no pude Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro te pierdo Seguro te pierdo Si es que yo te cuento Yeah En el momento que te vi No Imaginé que eras así Oh Pero ahora que te conocí Yo Siento que me muero por ti Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Seguro que pierdo Te lo quiero confesar Que muchas veces te lo intenté contar Pero me lo tuve que callar Para no arruinar Por miedo a que tú me vayas a dejar Pues me conformo con tu amistad Aunque me sientan Aunque me sientan mal Porque nosotros nunca vamos a estar Contigo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver la cosa que no pude ayer Te digo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver la cosa que no pude ayer En el momento que te vi No Imaginé que eras así Oh Pero ahora que te conocí Yo Siento que me muero por ti Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Cuando no sé de ti te juro que yo me desespero Dime cuánto demora y espero No sé cabrón si yo te conozco recién Pero ahora siento que te quiero Y yo quisiera invitarte a salir Pero no tengo dinero Aunque prefiero hacerte canciones Contigo paga ser sincero Es que tienes unos ojos Que iluminarían Manhattan Y una voz hermosa que mil paisajes retrata ¿Acaso no ves que cuando camina desfilas Miremos el cielo hasta que se ponga lila? Si qué pasó Lo que pasó Es que usted me enamoró No sé que si fuiste tú O si acaso es que soy yo Pero ahora dime qué pasó Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Contigo la paso Te digo por qué Me hiciste ver las cosas que no pude Ayer contigo la paso Te digo por qué Me hiciste ver las cosas que no pude Si es que yo te cuento Todo lo que siento Segurito Seguro te pierdo Seguro te pierdo Si es que yo te cuento En el momento que te vi Imaginé que eras así Pero ahora que te conocí Siento que me muero por ti Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Te lo quiero confesar Que muchas veces te lo intenté contar Pero me lo tuve que callar para no arruinar Por miedo a que tú me vayas a dejar Pues me conformo con tu amistad Aunque me sienta mal Porque nosotros nunca vamos a estar Contigo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver la cosa que no pude ayer Contigo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver la cosa que no pude ayer En el momento que te vi Imaginé que eras así Pero ahora que te conocí Siento que me muero por ti Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Cuando no sé de ti te juro que yo me desespero Dime cuánto demora y espero No sé cabrón si yo te conozco recién pero ahora siento que te quiero Y yo quisiera invitarte a salir pero no tengo dinero Aunque prefiero hacerte canciones contigo para ser sincero Es que tienes unos ojos que iluminarían manhattan Y una voz hermosa que mil paisajes retrata ¿Acaso no ves que cuando caminas de filas Miremos el cielo hasta que se ponga lila ¿Qué pasó? Lo que pasó es que usted me enamoró No sé que si fuiste tú o si acaso es que soy yo Pero ahora dime qué pasó Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Contigo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver la cosa que no pude ayer Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro te pierdo Seguro te pierdo Si es que yo te cuento Yeah En el momento que te vi No Imaginé que eras así Pero ahora que te conocí Pero ahora que te conocí Siento que me muero por ti Si es que yo te cuento Si es que yo te cuento Si es que yo te cuento Pero nunca vamos a estar Contigo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver la cosa que no pude ayer Te digo la paso bien Te digo por qué Te digo por qué Me hiciste ver la cosa que no pude ayer Te digo por qué Te digo por qué Me hiciste ver la cosa que no pude ayer Si es que yo te cuento Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Cuando no sé de ti te juro que yo me desespero Dime cuánto demora y espero No sé cabrón si yo te conozco recién Pero ahora siento que te quiero Y yo quisiera invitarte a salir Pero no tengo dinero Aunque prefiero hacerte canciones Contigo para ser sincero Es que tienes unos ojos que iluminarían Manhattan Y una voz hermosa que mil paisajes retrata ¿Acaso no ves que cuando caminas de filas Miremos el cielo hasta que se ponga lilás? ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que usted me enamoró No sé que si fuiste tú o si acaso es que soy yo Pero ahora dime qué pasó Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Contigo la paso Te digo por qué Me hiciste ver las cosas que no pude Ayer contigo la paso Te digo por qué Me hiciste ver las cosas que no pude Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Seguro que pierdo Seguro que pierdo Si es que yo te cuento En el momento que te vi No Imaginé que eras así Pero ahora que te conocí Siento que me muero por ti Si es que yo te cuento Si es que yo te cuento Yo nunca vamos a estar Contigo la paso Si es que yo te cuento Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Cuando no sé de ti te juro que yo me desespero Dime cuánto demora y espero No sé cabrón si yo te conduco recién Pero ahora siento que te quiero Y yo quisiera invitarte a salir Pero no tengo dinero Aunque prefiero hacerte canciones Contigo para ser sincero Es que tienes unos ojos Que iluminarían Manhattan Y una voz hermosa Que mil paisajes retrata ¿Acaso no ves que cuando camina de filas Miremos el cielo hasta que se ponga lila? ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que usted me enamoró No sé que si fuiste tú O si acaso es que soy yo Pero ahora dime qué pasó Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Contigo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver las cosas que no pude ayer Contigo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver las cosas que no pude ayer Te digo por qué Y yo no pude ayer Y yo no pude ayer Yo siento que me muero por ti Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Te lo quiero confesar Que muchas veces Que muchas veces te lo intenté contar Pero me lo tuve que callar Para no arruinar Por miedo a que tú me vayas a dejar Pues me conformo con tu amistad Aunque me sienta mal Porque nosotros nunca vamos a estar Contigo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver las cosas que no pude ayer Contigo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver las cosas que no pude ayer En el momento que te vi No Imaginé que eras así Pero ahora que te conocí Siento que me muero por ti Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Cuando no sé de ti te juro que yo me desespero Dime cuánto demora y espero No sé cabra si yo te conozco recién Pero ahora siento que te quiero Y yo quisiera invitarte a salir Pero no tengo dinero Aunque prefiero hacerte canciones Contigo paga ser sincero Es que tienes unos ojos que iluminarían Manhattan Y una voz hermosa que mil paisajes retrata ¿Acaso no ves que cuando camina desfilas? Miremos el cielo hasta que se ponga lila ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que usted me enamoró No sé que si fuiste tú o si acaso el que soy yo Pero ahora dime qué pasó Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Contigo la paso Te digo por qué Me hiciste ver las cosas que no pude ayer Contigo la paso Te digo por qué Me hiciste ver las cosas que no pude ayer Te digo por qué 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 Me hiciste ver las cosas que no pude ayer Si es que yo te cuento En el momento que te vi, no, imaginé que eras así Pero ahora que te conocí, yo, siento que me muero por ti Si es que yo te cuento, todo lo que siento Seguro que pierdo, seguro que pierdo Te lo quiero confesar, que muchas veces te lo intenté contar Pero me lo tuve que callar para no arruinar Por miedo a que tú me vayas a dejar Pues me conformo con tu amistad Aunque me sienta mal, porque nosotros nunca vamos a estar Contigo la paso bien, te digo por qué Me hiciste ver las cosas que no pude ayer Contigo la paso bien, te digo por qué Me hiciste ver las cosas que no pude ayer En el momento que te vi, no, imaginé que eras así Pero ahora que te conocí, yo, siento que me muero por ti Si es que yo te cuento, todo lo que siento Seguro que pierdo, seguro que pierdo Cuando no sé de ti te juro que yo me desespero Dime cuánto demora y espero No sé cabrón si yo te conozco recién Pero ahora siento que te quiero Y yo quisiera invitarte a salir, pero no tengo dinero Aunque prefiero hacerte canciones Contigo paga ser sincero Es que tienes unos ojos que iluminarían Manhattan Y una voz hermosa que mil paisajes retrata ¿Acaso no ves que cuando camina desfilas Miremos el cielo hasta que se ponga lila? ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que usted me enamoró No sé que si fuiste tú o si acaso es que soy yo Pero ahora dime qué pasó Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Contigo la paso Te digo por qué Me hiciste ver las cosas que no pude Ayer contigo la paso Te digo por qué Me hiciste ver las cosas que no pude Si es que yo te cuento Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Seguro que pierdo Si es que yo te cuento En el momento que te vi Imaginé que eras así Pero ahora que te conocí Siento que me muero por ti Si es que yo te cuento Si es que yo te cuento Si es que yo te cuento Pero nunca vamos a estar Si es que yo te cuento Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Cuando no sé de ti te juro que yo me desespero Dime cuánto demora y espero No sé cabras el chote con dos corres cien Pero ahora siento que te quiero Y yo quisiera invitarte a salir Pero no tengo dinero Aunque prefiero hacerte canciones Contigo paga ser sincero Es que tienes unos ojos Que iluminarían Manhattan Y una voz hermosa Que mil paisajes retrata ¿Acaso no ves que cuando camina de filas Miremos el cielo hasta que se ponga lila? ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que usted me enamoró No sé que si fuiste tú O si acaso es que soy yo Pero ahora dime qué pasó Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Contigo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver las cosas que no pude Ayer contigo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver las cosas que no pude Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro te pierdo Seguro te pierdo Si es que yo te cuento Si es que yo te cuento Todo lo que pierdo Seguro que pierdo Seguro que pierdo Todo lo que yo te cuento Te lo quiero confesar Ver las cosas que no pude Ver las cosas que no pude ayer Si es que yo te cuento Si es que yo te cuento Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Cuando no sé de ti Te juro que yo me desespero Dime cuánto demora y espero No sé cabrón si yo te conozco recién Pero ahora siento que te quiero Y yo quisiera invitarte a salir Pero no tengo dinero Aunque prefiero hacerte canciones Contigo paga ser sincero Es que tienes unos ojos Que iluminarían Manhattan Y una voz hermosa Que mil paisajes retrata ¿Acaso no ves que cuando camina de filas Miremos el cielo Hasta que se ponga lila? Si es que pasó Lo que pasó Es que usted me enamoró No sé que si fuiste tú O si acaso el que soy yo Pero ahora dime qué pasó Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Contigo la paso Te digo por qué Me hiciste ver las cosas que no pude Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro te pierdo Seguro te pierdo Si es que yo te cuento Si es que yo te cuento En el momento que te vi No Imaginé que eras así Pero ahora que te conocí Siento que me muero por ti Si es que yo te cuento Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Seguro que pierdo Te lo quiero confesar Que muchas veces te lo intenté contar Pero me lo tuve que callar Para no arruinar Por miedo a que tú me vayas a dejar Pues me conformo con tu amistad Aunque me sienta mal Porque nosotros nunca vamos a estar Contigo la paso Te digo por qué Me hiciste ver la cosa Que no pude ayer Te digo la paso Te digo por qué Me hiciste ver la cosa Que no pude ayer En el momento que te vi No Imaginé que eras así Pero ahora que te conocí Siento que me muero por ti Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Cuando no sé de ti te juro que yo me desespero Dime cuánto demora y espero No sé cabras si yo te conozco recién Pero ahora siento que te quiero Y yo quisiera invitarte a salir Pero no tengo dinero Aunque prefiero hacerte canciones Contigo paga ser sincero Es que tienes unos ojos Que iluminarían Manhattan Y una voz hermosa Que mil paisajes retrata ¿Acaso no ves que Cuando caminas de filas Miremos el cielo Hasta que se ponga lilás? ¿Y qué pasó? Lo que pasó Es que usted me enamoró No sé que si fuiste tú O si acaso es que soy yo Pero ahora dime qué pasó Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro te pierdo Seguro que pierdo Seguro que pierdo Seguro que pierdo Si es que yo te cuento En el momento que te vi, no Imaginé que eras así Pero ahora que te conocí Siento que me muero por ti Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Te lo quiero confesar Que muchas veces te lo intenté contar Pero me lo tuve que callar para no arruinar Por miedo a que tú me vayas a dejar Pues me conformo con tu amistad Aunque me sienta mal Porque nosotros nunca vamos a estar Contigo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver la cosa que no pude ayer Yo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver la cosa que no pude ayer En el momento que te vi, no Imaginé que eras así Pero ahora que te conocí Siento que me muero por ti Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Cuando no sé de ti te juro que yo me desespero Dime cuánto demora y espero No sé cabra si yo te conduco recién pero ahora siento que te quiero Y yo quisiera invitarte a salir pero no tengo dinero Aunque prefiero hacerte canciones contigo para ser sincero Si es que tienes unos ojos que iluminarían Manhattan Y una voz hermosa que mil paisajes retrata ¿Acaso no ves que cuando camina desfilas miremos el cielo hasta que se ponga lila? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que usted me enamoró No sé que si fuiste tú o si acaso el que soy yo Pero ahora dime qué pasó Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Contigo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver la cosa que no pude ayer Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro te pierdo Seguro te pierdo Si es que yo te cuento Yeah En el momento que te vi No Imaginé que eras así Pero ahora que te conocí Pero ahora que te conocí Yo siento que me muero por ti Si es que yo te cuento Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Te lo quiero confesar Te lo quiero confesar Que muchas veces te lo intenté contar Pero me lo tuve que callar Para no arruinar Para no arruinar Por miedo a que tú me vayas a dejar Pues me conformo con tu amistad Aunque me sientas Porque nosotros nunca vamos a estar Contigo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver la cosa que no pude ayer Contigo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver la cosa que no pude ayer En el momento que te vi No Imaginé que eras así Pero ahora que te conocí Yo Siento que me muero por ti Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Cuando no sé de ti te juro que yo me desespero Dime cuánto demora y espero No sé cabrón si yo te conozco recién Pero ahora siento que te quiero Y yo quisiera invitarte a salir Pero no tengo dinero Aunque prefiero hacerte canciones Contigo paga ser sincero Es que tienes unos ojos Que iluminarían Manhattan Y una voz hermosa Que mil paisajes retrata ¿Acaso no ves que cuando camina de filas Miremos el cielo hasta que se ponga lila? ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que usted me enamoró No sé que si fuiste tú o si acaso es que soy yo Pero ahora dime qué pasó Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Contigo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver la cosa que no pude Ayer contigo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver la cosa que no pude Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro te pierdo Seguro te pierdo Si es que yo te cuento Si es que yo te cuento Si es que yo te cuento Todo lo que siento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Te lo quiero confesar Que muchas veces te lo intenté contar Pero me lo tuve que callar Para no arruinar Por miedo a que tú me vayas a dejar Pues me conformo con tu amistad Aunque me sienta mal Porque nosotros nunca vamos a estar Contigo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver la cosa que no pude ayer Contigo la paso bien Te digo por qué Me hiciste ver la cosa que no pude ayer En el momento que te vi No Imaginé que eras así Pero ahora que te conocí Siento que me muero por ti Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Cuando no sé de ti te juro que yo me desespero Dime cuánto demora y espero No sé cabrón si yo te conozco recién Pero ahora siento que te quiero Y yo quisiera invitarte a salir Pero no tengo dinero Aunque prefiero hacerte canciones Contigo paga ser sincero Es que tienes unos ojos Que iluminarían Manhattan Y una voz hermosa Que mil paisajes retrata ¿Acaso no ves que cuando camina de filas Miremos el cielo hasta que se ponga lila? ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que usted me enamoró No sé que si fuiste tú o si acaso es que soy yo Pero ahora dime qué pasó Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro que pierdo Seguro que pierdo Seguro que pierdo Si es que yo te cuento Todo lo que siento Seguro te pierdo Seguro te pierdo